Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita y hayan tenido un lindo fin de semana. Chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Sin antes poder saludar a quién. Adiós, chicos. Así que juntamos las manitos, cerramos los minutos. Jesucito de mi vida, fuiste niña como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver qué día será hoy. Hoy es el segundo día de la semana. ¿Qué día será? Eso, muy bien. Hoy es martes de martillo. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a ver cómo amaneció. ¿Sí? Ya sabemos que hoy es martes. Y vamos a ver, mis, qué número estamos. Eso. Si ayer mis fue treinta, entonces hoy es treinta y uno. ¿De qué mes? De agosto. Hoy, chicos, el último día del mes, ¿sí? Treinta y uno de agosto del dos mil veintiuno. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ver cómo está el clima. ¿Quién ha salido? ¿Habrá salido nuestro amigo el señor sol? Con la señora nube o la señora lluvia. Fijamos. Chicos, está nublado. Muy bien, pero vamos a cantarle al señor sol, ¿sí? Para que sal. Sal solcito, calítame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana, sal solcito. Ahora seguro más tarde va a salir nuestro amigo el señor sol. Muy bien, mis pequeños. Vamos a continuar. Y vamos a ver. El día de hoy trabajamos el curso de matemática. Y vamos a ir con la suma en la recta numérica. Sé que ustedes ya saben sumar, pero ahora lo vamos a hacer en la recta numérica. ¿Sí? Mis, ¿cómo es eso? Ahora lo vamos a hacer, chicos. Pero antes, vamos a cantar una canción. ¿Sí? El perro Bobby se molestó Porque le pisé la cola y le dolió A la guau, 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 guau A la guau, guau, guau Porque le pisé la cola y le dolió El gato Félix se molestó Porque le pisé la cola y le dolió A la guau, 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 guau A la guau, guau, guau Porque le pisé la cola y le dolió La vaca flora se molestó Porque le pisé la cola y le dolió A la guau, guau, guau A la guau, guau, guau Porque le pisé la cola y le dolió Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a ir con la suma En la recta numérica. Como observas, aquí tenemos el número 2 ¿Sí? El signo más Y el número 3 ¿No es verdad? Y el signo igual Entonces, ¿cómo vamos a hacer la suma En la recta numérica? Aquí nos está indicando ¿Sí? Del 0 ¿Qué número es esto, chicos? 2 Me voy al 2 ¿Sí? Salto hasta el número 2 Porque es el primer número que nos indica ¿Sí? Ahora dice que voy a dar 3 saltitos más ¿Sí? Del 2 ahora Del 2 voy a dar 3 saltitos ¿Vale? Un saltito Dos saltitos Tres saltitos Entonces Ahí ya tenemos la respuesta, chicos ¿Cuál es la respuesta de 2 más 3? Encerramos la respuesta 5 ¿Verdad? Ahora Ese 5 lo vamos a escribir En el cuadrito ¿Sí? 5 ¡Guau! ¡Qué fácil es hacerlo la suma En la recta numérica! ¿Verdad, chicos? Muy bien Entonces Para comprobar Podemos realizar con nuestros deditos también ¿Sí? Tengo 2 Deditos Y aumento 3 más ¿Cuántos tenemos en total? Eso Muy bien 5 Entonces la respuesta es Correcta Vamos con la siguiente Suma en la recta Tengo el número 5 Más 4 Es igual ¿Cuánto será? 5 más 4, chicos A ver ¿De 0 me voy al 4 o me voy al 5? Al 5 Porque es el primero ¿Sí? El primer número ¿Sí? Entonces del 0 voy a saltar Hasta el número 5 A ver Ya está Y saltamos desde el 5 Ahora ¿Cuántos saltitos más tengo que dar? 4 más ¿Sí? El 5 voy a dar 4 saltos más Un saltito Dos saltitos Tres saltitos Y Cuatro ¿Sí? Cuatro saltitos Entonces la respuesta es ¿Qué números ¿En qué saltitos se queda al final? ¿Y qué número está señalando? Eso Nueve Y voy a encerrar La respuesta Luego para poder escribir Piden el cuadrito Entonces decimos Que 5 más 4 Es igual a Nueve Ahora chicos Que fácil La última La última Ustedes lo hacen ¿Sí? Tengo 6 Más 2 Es igual A ver ustedes Del 0 me voy al Eso Al 6 Y cuántos saltitos más voy a agregar Muy bien Dos saltitos Un saltito Y dos saltitos ¿Cuál es la respuesta chicos? Encierro Eso Muy bien 8 Entonces decimos Que 6 Más 2 Es igual a 8 Entonces voy a escribir La respuesta 8 No te olvides de Encerrar el número En la recta numérica En total ¿Sí? Muy bien chicos ¿Ven qué fácil estuvo? Eso Muy bien Ahora vamos con la actividad 1 Página 17 Del libro ¿Qué vamos a hacer aquí? Como siempre chicos Pintamos Las letritas ¿Sí? Donde dice Suma En la recta Número ¿Sí? Muy bien Pintamos Todas las letritas Con el color Que más nos guste Chicos Muy bien Ahora Dice aquí Realiza Las Adiciones En la Recta Numérica Y luego escribe Los resultados ¿Sí? Muy bien Aquí ya está resuelto La suma ¿No? Entonces Se va De Cero Me voy Hasta el Siete Y voy a dar Tres saltitos Un saltito Dos saltitos Y Tres saltitos Y encierro La respuesta Chicos Así lo vamos a hacer ¿Sí? Muy bien Entonces la respuesta Es Diez Aquí ya está escrito La respuesta Ahora Con otro color Voy a ir La siguiente Sumen la recta Tengo cinco más seis Del cero Me voy al Cinco Al seis Al cinco ¿Dónde está el cinco? Saltito Hasta el cinco Ahora ¿Cuántos Saltitos más Voy a dar Seis A ver Cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces Decimos que cinco Más seis Es igual a Once ¿Verdad chicos? Y con mi lápiz Voy a escribir La Respuesta Once Y así Continúo con la Dama Recta Sumen la recta Tengo ocho Más cuatro Del cero Me voy al Ocho Más cuatro Cuatro Saltitos más Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuál será la respuesta? Doce ¿Verdad? Entonces Ocho Más cuatro Dos Es igual A Doce Escribo La respuesta Y así Continuamos Con las demás Rectas ¿Sí chicos? Luego También no te olvides De pintar La pizarra A los amigos ¿Sí? Y pintamos ¿Sí? Todos los dibujitos ¿Sí chicos? Para que quede Muy bonito ¿Sí? Esa es la página La primera actividad La segunda actividad Resuelve la suma En la recta Numérica Igual aquí Pintamos Por el borde De cada casita Y luego Vamos a resolverla Cuatro Más cuatro Del cero Me voy al Cuatro ¿Cuántos saltitos más? Voy a dar Cuatro saltitos más Uno Dos Tres Cuatro Y encierro La respuesta Entonces cuatro Más cuatro Es Ocho ¿Vale chicos? Ocho Digo la respuesta Me voy con la siguiente Recta Tengo Tres Más seis Tercero Me voy al Tres ¿Cuántos saltitos más agrego? Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Cuál es la respuesta? Nueve ¿Verdad? Nueve Entonces voy a escribir Mi respuesta Nueve ¿Sí? Muy bien La siguiente Ahora ustedes me ayudan ¿Sí? Voy a saltar Hasta el Uno Más cinco Hasta el Uno ¿Y cuántos saltitos más agrego? Eso Cinco saltitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuál es la respuesta? Seis Muy bien Entonces escribo El número Seis Ahí está Muy bien chicos Y así terminamos con la primera actividad La segunda La tercera actividad Tenemos Resuelve la suma en la recta numérica Igual aquí Pintamos Los dibujos Acá hay unos pollitos Los pintas Con el color Que le corresponde Y luego vamos a Resultar La suma Diez Más cuatro De cero Me voy al Diez Ahora voy a agregar Cuatro saltitos Y así que Vamos a quitar un poquito Cuatro saltitos Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuál es la respuesta? Catorce ¿Verdad chicos? Catorce Entonces Coloco Con mi lápiz La respuesta De diez Más cuatro Catorce La siguiente recta Ya creo que entendieron ¿Verdad chicos? Cinco Más seis Tercero Me voy al Cinco ¿Y cuántos saltitos agrego? Seis Más Cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis ¿Cuál es la respuesta? Eso Once Entonces voy a escribir Número Once Cinco Más seis Es igual a Once Siguiente Tengo ocho Más siete Del cero Me voy al Ocho Muy bien Al ocho ¿Dónde está el ocho? Aquí ¿Cuántos saltitos más? Siete saltitos A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete saltitos ¿Cuál es la respuesta? Quince Entonces voy a escribir Ocho Más siete Igual a Quince Y así chicos Continuamos con la última Turno en la recta No te olvides de pintar a los Animal Siguiente actividad Igual Tenemos Otra Suma en la recta Numérica Continuando Aquí Antes de ello Vamos a pintar Los lápices ¿Sí? Con un color Diferente Con cada lápiz La primera Tengo Once Más cuatro Me voy del cero Al Once ¿Dónde está el once? Aquí Más cuatro Agrego Cuatro Saltitos más Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuál es la respuesta? Quince Entonces voy a escribir con mi lápiz El número Quince Siguiente Tenemos Diez más cinco Tercero me voy al Diez Agrego cinco saltitos más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y encierro La respuesta ¿Cuál es la respuesta? Quince Diez más cinco Es igual a Quince ¿Sí? Y la siguiente Tengo Diez más diez Del cero Me voy al Diez Uy me pasé Del cero Me voy a ir hasta el Diez Y del diez ¿Cuántos saltitos vamos a dar? Diez más Muy bien Entonces del cero Hasta el número Diez Diez altitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Cuál es la respuesta? Es Veinte Entonces voy a escribir El número Veinte Ya está Muy bien chicos Y así continuamos con lo demás Ahora si llegamos en el producto ¿Qué vamos a hacer aquí? Como siempre Pintamos Los Animalitos Y luego realizamos la suma en la recta ¿Sí? Ahí está Muy bien Tenemos por aquí nueve más dos Del cero me voy al Nueve ¿Cuántos saltitos más? Dos más Uno Y dos Y encierro La respuesta Once Con mi lápiz voy a escribir La respuesta Nueve más dos Once Vamos con la siguiente Tengo cinco Más tres Del cero Me voy al cinco Aumento Tres más Uno Dos Tres ¿Cuál es la respuesta? Ocho Muy bien Entonces voy a escribir El número Ocho Y así continuamos con las dos Siguiente Chicos Que es fácil ¿Verdad? O un poco difícil Fácil Muy bien Ahora si chicos Nos despedimos Con la canción Hasta pronto Mis amigos Nos veremos Otro día Todos juntos Volveremos A cantar Con alegría Hasta pronto Mis amigos Nos veremos Otro día Todos juntos Volveremos A cantar Con alegría Mis amigos Pequeños Nos vemos Entonces Hoy A la Con alegría